El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. En los alrededores de los centros de abasto y las ferias libres. Así lo manifiesta Stalin Castillo, comisario de higiene. Conjuntamente con el personal de la policía de contravenciones, pues es terminantemente prohibido la venta de carne sin el debido control sanitario ni tampoco el tique de faenamiento. Debo indicar que el día sábado y domingo se procedió a retener gran cantidad de carne en la cual no contaban con el tique de faenamiento ni tampoco con el control sanitario. Los vendedores ambulantes que expendían productos de dudosa procedencia no contaban con el tique de faenamiento. Los ciudadanos que se dedican a la venta informal de este tipo de carnes realmente no supieron desvirtuar con el tique de faenamiento. Entonces es una carne de dudosa procedencia y esto realmente distinguir a ciudadanía puede llevar a posteriores o a futuro una enfermedad. Debido a la resistencia de algunos vendedores, la policía municipal procedió adecuadamente con la finalidad de precautelar el orden de las personas. Los habitantes al adquirir estos productos ponen en riesgo su salud. La policía municipal trabaja conjuntamente con las comisarías, velando por la seguridad de los ciudadanos. La unidad de control de tránsito realiza constantes controles vehiculares y de seguridad vial. Como resultado se registraron 13 accidentes de tránsito. Además, mediante el sistema de radar de fotomultas, 690 conductores fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad establecidos. Como resultado de los operativos de control de tránsito, 8 vehículos fueron retenidos, entre estos 3 por estrellamiento y 2 por choque lateral. Hugo Chacón, jefe de la unidad de control de esta dependencia, se refiere a las personas detenidas por incumplimiento a las normas de seguridad vial. Uno por choque frontal, otro por choque posterior, dándonos un total de 8 accidentes. Vehículos retenidos, tenemos un total de 23 vehículos retenidos, 13 por accidentes de tránsito, uno por no poseer revisión vehicular, dos por estado de embriaguez. Seis conductores fueron citados porque el acompañante vehicular viajaba sin usar cinturón de seguridad. Hay un descuido en la no utilización del cinturón de seguridad. También nos llama la atención que hay personas que estando conduciendo utilizan el teléfono celular. Son alrededor de siete personas que han sido citadas por utilizar el teléfono celular. Las personas que conduzcan el automotor con llantas lisas recibirán la sanción correspondiente. En el artículo 385, número 1, dice que se procederá a la retención del vehículo y a la retención del conductor. Debido al exceso de velocidad, 690 conductores fueron detectados mediante el sistema de radar de las fotomultas y sancionados con una multa pecuniaria. José Bolívar Castillo se pronunció sobre el tema del Teatro Bolívar que fuera ocupado legalmente por el municipio de Loja tras la negativa de entregarlo por parte de la Universidad Nacional de Loja. La escritura pública de este bien dice claramente que se trata de un mismo inmueble que tiene por límites al norte la calle Rocafuerte en una extensión de 108 metros, es decir, de calle a calle. Por el sur, propiedad Particulares, de 108 metros también. Por el este, la calle Bernardo Valdivieso, en una extensión de 81.75 metros. Y por el oeste, la calle José Joaquín Olmedo, en una extensión de 79.50 metros. Un área total de 7.255 metros y un área de construcción de 9.095 metros. Esta escritura se celebró aquí el 3 de septiembre del año 2014. El municipio de Loja, de inmediato, tomó el predio del antiguo colegio de San Bernardo e inició la restauración del edificio. Ese edificio estaba ya con algunas vigas podridas, quebradas, techo en condiciones malas. Acomodó un poco eso para que pueda seguir siendo utilizado en parte por la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja y en parte por el Museo de la Música. Y tenía que iniciar los trabajos de restauración también de la casona en la que inició su funcionamiento la Universidad Nacional de Loja. Pero nos encontramos con la oposición de la universidad. La universidad dijo que ellos no admitían jamás que eso era una propiedad. Yo hablé con el rector, después de haberme reunido dos o tres veces, y le hice a ver que no es culpa del municipio el que la universidad que había usado por largos años ese inmueble no lo haya tenido en propiedad, y que eso sea propiedad del Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación lo haya pasado al municipio. Y que yo lo que me comprometo es a restaurar lo más pronto posible, precisamente para ponerlo en uso general de la ciudadanía, y entre ellos de la universidad nacional. Su rector tuvo una actitud comprensiva a aprenderle. A mí lo que me admiro un poco es la actitud de este señor administrador, que probablemente no conoce las leyes del Ecuador, ni las reglamentaciones ni ordenanzas de la ciudad, y procede a lanzar una serie de comunicados, ya hubo algunos anteriores, hace unos 15 días, y ahora otros, que resultan inclusive ofensivos, como quien diciendo que nosotros estaríamos violentando la autonomía universitaria, tomándonos un predio que no podíamos haberlo tomado, porque era propiedad de la universidad, y eso no es así. El señor, así sea de nacionalidad mexicana, debe primero enterarse de las cosas, conocer bien en qué terreno está y dónde pisa, y ese inmueble, como digo, es un inmueble que constituyó la herencia que don Bernardo Valdivieso la dejó al municipio de Loja, primero. Pero el municipio de Loja entregó eso al Ministerio de Educación para el funcionamiento de una serie de entidades educativas, entre ellas el colegio Bernardo y también la universidad. Pero la propiedad de ese inmueble la tenía el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación entregó legalmente la propiedad de ese inmueble al municipio. El municipio ha esperado dos años de largos trámites para poder iniciar los trabajos de restauración y de regeneración urbana del área. Estamos ya entrando al área de regeneración urbana, estamos en la 24 de mayo, ya nos vamos aproximando a Lormedo y seguimos con el mismo problema. Y ahí tenemos que iniciar la construcción de la Plaza de la Cultura y también la construcción del parqueamiento subterráneo. Entonces ya no podemos esperar más. El Festival de Teatro y Artes Escénicas se deberá llevar a cabo aquí el mes de noviembre. El teatro tiene que estar concluido en toda su restauración para que pueda ser usado con motivo del festival. La casona universitaria, ustedes tienen que tener suerte para que no les caiga un poco del lucido de la fachada, porque eso está ya ahí totalmente en ruinas. Eso ha sido abandonado, ese es el hecho. Entonces yo no sé a qué juega el señor interventor Tomás Sánchez, no Tomás Sánchez, no sé. Inclusive insinuaciones de que se hagan presente para actos de violencia y cosas por el estilo. Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de acto de violencia, el municipio ha actuado estrictamente de acuerdo a la ley, en aplicación de las normas legales y en el afán de poner un bien patrimonial en condiciones de uso racional y a órdenes de toda la actividad cultural de la ciudad. Eso es cuanto puede ser. Señor alcance, ¿se interpuso algún tipo de acción legal por parte de la Universidad Nacional de Loja cuando se dio ya este acto de...? Lo que hubo fue la negativa de la entrega. Y entonces nosotros iniciamos para darle una fórmula legal al asunto, un proceso de desahucio. Ese proceso ha demorado ya mucho más de un año. Llegó hasta la propia Corte Nacional de Justicia que ratificó lo actuado acá. Llegó deprecado de la Corte Nacional al juzgado que tenía que ejecutar eso acá. Pero nada ha pasado. Ahí estaba estancado todo eso. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Que un bien municipal no puede ser ocupado por terceras personas ni terceras personas pueden impedirle al municipio que realice una obra pública en un bien que es propiedad municipal, como está aquí claramente determinado en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace la comisaria de Ornato? Es aplicar lo que el Cotá dice en esta materia para efecto de tomar legal posesión. Porque inclusive, como digo, en este trámite de desahucio llegó hasta la propia Corte Nacional de Justicia. Hemos demorado ya más de año y medio en este trámite. Entonces, ya es demasiado largo esto, ¿no? Demasiado largo. Y eso tiene un costo de oportunidad bastante alto. No solo desde el punto de vista de los precios de los trabajos de restauración, sino desde el punto de vista de que corremos el riesgo de que eso no esté listo para el Festival Internacional de Teatro y Artes de Células. Bueno, esta es una tarea fundamentalmente municipal. Tenemos hecho un proyecto que significa una inversión de tres millones y medio de dólares. Hemos pedido, por cierto, ayuda también al Gobierno Nacional. Sabemos que el Gobierno Nacional enfrenta dificultades económicas muy graves. Entonces, el municipio tiene que, con sus propios recursos y buscando ayuda internacional, como de hecho lo está haciendo, para poder concluir estos proyectos. Vea, lo que sucedió fue que cuando quisieron oponerse a la posesión del edificio, la persona que hoy día ejerce aquí la jefatura del Centro Histórico, la contrataron para que por 300 mil dólares realice una especie de manito de gato en el edificio. Entonces, trataron de argumentar de que tenían los recursos para eso. Y eso no es así. No es cierto. Sí, nosotros tenemos que comenzar por la parte que más nos toca a la conexión con el sistema de regeneración urbana y en función también del Festival de Teatro que se nos viene para noviembre. ¿Los recursos están gestionados? Tenemos recursos nuestros, tenemos recursos gestionados. Hay recursos gestionados que en este momento han entrado en conflicto por la situación que vive el país. pero ello no quita que nosotros no entremos de manera inmediata a por lo menos salvaguardar lo que es salvaguardable de ese inmueble. 35 movimientos y partidos políticos de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe participaron en nuestra ciudad al Consejo Consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral. Su directora en Loja lo calificó de exitoso. De exitoso calificó la directora del Consejo Nacional Electoral en Loja, Joana Sarmiento Vélez, el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas convocado por dicha entidad el pasado jueves 5 de mayo en nuestra ciudad donde intervinieron 35 movimientos y partidos políticos de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe. Se abordaron cuatro temas importantes en el Consejo Consultivo. En primer lugar fue conocer el Plan Nacional de Auditorías, aspecto muy importante porque el Plan Nacional de Auditorías abarca asuntos relacionados como la elaboración del registro electoral, como la elaboración del kit, la selección de las personas que van a conformar parte de las juntas receptoras del voto y un hito importantísimo que es conocer cómo funcionará el Centro de Procesamiento de Resultados que es el que reemplaza a las GIES. Indicó que varias propuestas fueron recogidas por parte del máximo organismo electoral de nuestro país que surgieron desde los representantes de las diversas entidades políticas de la región. En consejos consultivos anteriores una de las propuestas importantes y que preocupaba de las organizaciones políticas era la eliminación de las GIES. Vean ustedes que el Consejo Nacional Electoral siendo flexible dando paso precisamente a esa voz de las organizaciones políticas técnica, jurídica y operativamente ha decidido eliminarlas y por ello también en este consejo consultivo algunas organizaciones políticas se hicieron presentes manifestando su apoyo a la decisión de eliminar las juntas intermedias de escrutinio. Asimismo, Sarmiento Vélez puntualizó que el correspondiente padrón electoral para los próximos comicios electorales será elaborado entre las organizaciones políticas y el CNE. Al final de la plenaria hubo algunas inquietudes en que coincidían en algunos casos como por ejemplo el manejo del fondo partidario permanente que es de los recursos públicos que se asignan a las organizaciones políticas el planteamiento iba en el sentido de que por qué solamente así a las organizaciones políticas. Es importante resaltar que se lo hace así porque así consta en el Código de la Democracia pero coincide en el planteamiento de que sea distribuido para todas las organizaciones políticas de nivel cantonal, parroquial, provincial y nacional y lógicamente vean ustedes también el presidente del Consejo Nacional Electoral cumpliendo su palabra meses anteriores presentó una propuesta de reforma al Código de la Democracia en el que se incluía este pedido de las organizaciones políticas. Destacó que en la presente semana el Consejo Nacional Electoral será calificado con la norma ISO 17582 a las buenas prácticas electorales. Los barrios Jipiro, Jipiro Mirador, Jipiro Paraíso y Alcázar de Jipiro estuvieron afectados por la falta de servicio de agua potable. El inconveniente se generó debido a un problema en las tuberías ubicadas en el sector de Chinguilanchi y fue superado con agilidad. La madrugada de lunes 9 de mayo se produjo un daño de la tubería que conduce el agua al tanque de reserva en el sector de Chinguilanchi debido a los problemas de estabilidad del terreno expresa Jimmy Andrade técnico de la unidad municipal de agua potable y alcantarillado UMAPAL Tuvimos un daño en el que es el ingreso que es la impulsión al tanque para el llenado del tanque y es la que nos abastece al sector de Chinguilanchi. Tenemos un nivel freático bastante alto el cual el escurrimiento del mismo sector nos causa un daño una rotura en los tubos es una tubería de PVC de 250 milímetros. El equipo de la municipalidad procedió a la reparación inmediata Ya estamos procediendo a arreglar en la mañana se concluyeron los trabajos y para la tarde lo que se abastece el tanque ya podemos dar servicio normal a la ciudadanía. Los barrios que sufrieron desabastecimiento de líquido por algunas horas fueron Aparte del sector de Chinguilanchi el tanque de Chinguilanchi nos abastece lo que es la parte de Jipiro Jipiro Alto Jipiro Mirador a casa de Jipiro esos serían los más afectados La UMAPAL cuenta con un sistema de monitoreo permanente de los diferentes tanques de reserva de la ciudad lo que permite atender de forma inmediata los percances que se susciten Las personas beneficiarias del proyecto de Vive en Loja que en la actualidad se les ha declarado desierto del proceso tienen una nueva oportunidad para adquirir el bien a través del pago del nuevo valor de la vivienda Aproximadamente 29 beneficiarios del proyecto habitacional Ciudad Alegría de la empresa municipal pública de vivienda Vive en Loja incumplieron con sus obligaciones de pago por varios años ante ello la empresa ha procedido con la notificación Vicente Costa gerente general de la institución destaca que el último plazo fue hasta el 30 de abril de 2016 Adjudicatarios beneficiarios que por algunos años no han cancelado sus obligaciones Nosotros tenemos que cumplir pagos pendientes al Banco de Desarrollo del Ecuador y nosotros a través de las recaudaciones podemos cumplir con esas obligaciones Entonces nosotros lo que hacemos es a través de la aplicación del reglamento notificarlos previamente por la prensa a las personas que están adeudando les otorgamos un plazo el último plazo que se otorgó fue del primero al 30 de abril a un grupo de beneficiarios que estaban adeudando a la institución se hizo la publicación se les dio el plazo algunos atendieron nuestro llamado otros beneficiarios no han cumplido A las personas que se les ha declarado de cierto el proceso tienen una nueva oportunidad para adquirir el bien a través del pago del nuevo valor de la vivienda que él pueda obtener un crédito porque como le decía hace un momento estos pagos son únicamente de contado nosotros ya no podemos permitir la adjudicación a plazos porque ya se otorgó el suficiente plazo para que cancelen y nosotros necesitamos cumplir con otras obligaciones que tenemos La información sobre los deudores será difundida a través de los medios locales de comunicación y la página web del municipio de Loja www.loja.gov.es Las noticias de Loja y del mundo también están en www.loja.gov.es es una página informativa para la ciudadanía momento de irnos a una pausa y al volver les tendremos más información de interés local ya regresamos inicio de espacio publicitario www.loja.gov.es es una invitación del municipio del municipio de Loja del 16 al 20 de mayo semana del estudiante segundo cueva celi 2016 más de mil participantes 60 establecimientos educativos en concursos de pintura artes escénicas oratoria declamación libro leído disfruta el interescolar de coreografías el jueves 19 de mayo desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 20 de mayo a las 15 horas en el coliseo ciudad de Loja la utilidad de estos eventos se destinará para ayudar a nuestros hermanos afectados en la costa ecuatoriana compra tus entradas en micromercado raquelita y el centro artesanal municipal loja continúa siendo pionera de grandes proyectos es por eso que este viernes 13 y sábado 14 de mayo será la sede de la primera feria nacional de uso de dinero electrónico ven a la plaza de san sebastián conoce como funciona donde lo puedes usar aprovecha para activar gratuitamente tu cuenta y empieza a hacer tus transacciones desde tu celular y ojo no consume tu saldo te esperamos este 13 y 14 de mayo de 9 a 18 horas en san sebastián en la primera feria nacional de uso de dinero electrónico organizan banco central del ecuador ministerio coordinador de la política económica y el municipio de loja hola chicos como están todos ustedes bienvenidos al bioparque orillas del zamora todas las semanas canal sur televisión municipal te presenta un programa donde tu podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el bioparque de rescate y conservación orillas del zamora la doctora katu amiga de los animales te mostrará sus características comportamiento costumbres de importancia acompáñala cada semana la doctora katu todos los domingos a las 18 horas y su reprise los lunes miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde por canal sur televisión municipal de loja esto tiene que parar comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia compra en los mercados municipales donde encuentras calidad seguridad espacios limpios y ordenados parqueaderos productos frescos y la sonrisa de la cacerita con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa mercados municipales limpios seguros ordenados y nuestros regeneración urbana en loja con el inicio de trabajos en la segunda etapa la avenida emiliano ortega y calle lourdes quedan habilitadas para el tráfico vehicular en los próximos días estas calles serán intervenidas matilde hidalgo entre lourdes y emiliano ortega vicente jaramillo entre emiliano ortega y matilde hidalgo josé maría hegas entre emiliano ortega y matilde hidalgo leopoldo palacios desde la 24 de mayo hasta la emiliano ortega sabiango entre lourdes y leopoldo palacios macará desde la azuaya hasta la leopoldo palacios mercadillo entre macará y 24 de mayo azuaya entre macará y 24 de mayo miguel rio frío entre macará y 24 de mayo roca fuerte entre macará y 24 de mayo 10 de agosto entre 24 de mayo y emiliano ortega 24 de mayo entre lourdes y leopoldo palacios 24 de mayo entre 10 de agosto y lourdes pasaje bustamante regeneración urbana compromiso de todos el centro infantil municipal es felicidad aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología pediatría servicio de farmacia laboratorio radiología odontología ecografía neonatología fototerapia incubadora ventilador mecánico cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año si se trata de salud cuente con nosotros centro materno infantil municipal ser un conductor responsable depende de mí hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito código orgánico integral penal COI delitos culposos de tránsito la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias de superpacientes o psicotrópicas y ocasiona un accidente del que resulten muertas una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 12 años muerte culposa quien ocasiona un accidente de tránsito del que resulte muerta una persona por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionado con uno a tres años de prisión y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena serán sancionados de tres a cinco años cuando es producto de acciones como exceso de velocidad conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo llantas lisas y desgastadas malas condiciones físicas del conductor inobservancia de leyes reglamentos regulaciones técnicas si una persona contratista impringe las normas de seguridad en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción y ocasiona un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años lesiones causadas por accidentes de tránsito se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 del COIP que establece si produce a la víctima un daño incapacidad o enfermedad será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 días a cinco años dependiendo de la gravedad de la lesión si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez la pena incrementará la persona que conduzca un vehículo de transporte público con exceso de pasajeros será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo para más información visita nuestra página web loja.gov.ac y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí este es un mensaje del día de Loja Fin de espacio publicitario Continuamos con más información para esta semana está prevista la conclusión de la colocación de asfalto de la avenida Emiliano Ortega los trabajos se corresponden en la primera fase del proyecto de regeneración urbana veamos avanzan los trabajos del proyecto de regeneración urbana en esta semana se cumplen tareas de imprimación de la carpeta asfáltica desde la calle Colón a la SOAI por la avenida Emiliano Ortega hasta el momento se han colocado unos 600 metros el tema de los asfaltados es uno de los componentes que tenemos que realizar en el proyecto previo a iniciar otros trabajos pertinentes en ese sector no se dará paso a intervenir en la calle 24 de mayo mientras no se hayan concluido los trabajos en el sector que estamos actualmente trabajando una vez colocada la carpeta asfáltica se continuará con trabajos como colocación de bordillos aceras y otros según expresa Enrique García director de la unidad de regeneración urbana inmediatamente nosotros seguiremos haciendo ciertos trabajos como colocación de bordillos aceras etcétera etcétera debido a que la ejecución de los bordillos tal como lo estábamos haciendo en obra no satisface ni la calidad ni la estética de lo que estamos buscando en ese sentido la empresa constructora iniciará la colocación de bordillos prefabricados y permitirán realmente tener el tipo de trabajo que nosotros queremos Si las condiciones climáticas lo permiten quedará habilitada la avenida Emiliano Ortega desde la calle Colón a la Lourdes en esta semana habilitando el flujo vehicular en el sector previo al inicio de intervención en la segunda fase del proyecto Temporalmente se modifica la ruta de transporte urbano de la línea 1 que recorre las pitas El Rosal El cambio se debe a los trabajos que iniciarán en la calle Gonzanamá como parte del proyecto de regeneración urbana Por el mal estado de las tuberías de la calle Gonzanamá será intervenida de forma urgente como parte del proyecto de regeneración urbana Al momento se cumplen actividades previas y se han generado vías alternas para la ruta del transporte público Se trata de la línea 1 que recorre las pitas El Rosal señala el director de la unidad municipal de tránsito Wilson Jaramillo En el sentido de norte a sur el recorrido es por la avenida 18 de noviembre y coge la calle Chile de ahí la calle Sucre la calle Zaraguro hasta empatar nuevamente con Eduardo Kingman En sentido contrario de sur a norte cuando el bus llega al Eduardo Kingman coge la calle Alamor continúa su recorrido por la calle Sucre se desvía por la calle Chile hasta empatar con la avenida Universitaria y obviamente continúa su recorrido normal La calle Gonzánamá es de doble sentido de ahí que los conductores deben tomar las precauciones del caso y tomar las rutas antes indicadas Cerró la calle Gonzánamá desde la avenida Eduardo Kingman hasta la avenida Universitaria Asimismo la circulación de los vehículos particulares ellos tendrán que realizar los desvíos correspondientes Asimismo la alternativa que acabé de mencionar para los buses iguales para los vehículos particulares que desean trasladarse desde el sur sur oriente de la ciudad hacia el centro o hacia el occidente de la ciudad Mientras duran los trabajos la ciudadanía tendrá algunas incomodidades propias de la obra sin embargo la municipalidad solicita la comprensión del caso El consorcio de transportistas incorpora cuatro nuevas unidades a su flota vehicular con tecnología Euro 3 al momento 98 vehículos cuentan con esta tecnología que cumple la ruta troncal del Situ Tres nuevos vehículos Euro 3 ecológicos están operando en la ruta troncal del sistema intermodal de transporte urbano Situ Las unidades fueron adquiridas por sus propietarios y están al servicio de la comunidad indica José Maldonado gerente del consorcio de transportistas La nueva adquisición de los vehículos que se ha adquirido y que ya están aquí en la ciudad de Loja han venido tres vehículos más que el compromiso con el señor alcalde ha sido las 98 unidades nuevas que le hemos ofrecido hace algún tiempo que fueron los cuatro parámetros gracias a Dios ya se han dado los cuatro parámetros que es el consorcio las unidades nuevas que fue un compromiso como transportistas destaca 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 que este compromiso fue asumido hace algunos meses por los transportistas como un requisito para el incremento de la tarifa de transporte resalta que todas las unidades nuevas son homologadas son homologados son de que la CICE viene pues si no nos da con dos permisos de la CICE no pueden salir los carros de las carroceras pero nosotros como le digo ya tenemos todo homologado usted ya sabe que eso está homologado a nivel nacional el valor de cada bus supera los 130 mil dólares y los propietarios han recurrido al apoyo de entidades financieras con ello la ruta troncal contará con 98 unidades modernas que brindarán el servicio en la ruta troncal del CITU a partir de las 6 de la mañana hasta las 22 horas sobre la calendarización el proceso de matriculación vehicular así como la revisión del transporte de público nos informó el jefe del centro de matriculación vehicular Jorge Gallardo veamos a continuación un resumen de la entrevista en lo que es el transporte público teníamos dos revisiones semestrales en el año esto pues de una u otra forma nos podría ayudar a determinar el estado de las unidades entonces se podía controlar en cada una de las revisiones se podía controlar el estado vehicular de la flota de transporte público ahora vemos pues que la agencia mediante el registro oficial número 741 vigente ya desde el 26 de abril de 2016 ha dispuesto de que ya no sean dos revisiones semestrales en el año sino sea una revisión semestral anual perdón anual como ente de matriculación vehicular pues acatamos la disposición pero no compartimos así esta porque ya te digo o sea es el tiempo de control es demasiado extenso para las unidades hay usuarios por ejemplo dueños de vehículos que tienen que si se si se comprometen con la unidad a mantenerla bien pero hemos visto hemos detectado que hay unidades que a los seis meses ya no pasan la revisión vehicular por el estado de vejez de los vehículos el estado interior de los mismos entonces imagínate si dejamos de lapso un año quienes van a tener el inconveniente son la ciudadanía porque ellos son los que van a usar estas unidades el transporte público siempre revisamos que estén los asientos en buen estado neumáticos todos los vidrios que estén funcionando las saladeras de seguridad que están dentro de los buses los pitos de seguridad para pedir la parada del vehículo incluso las cámaras hay buses que están conectados con las cámaras con el E911 entonces son situaciones que con el tiempo pues y el desgaste del uso de los usuarios se van deteriorando en el caso del transporte público lo que se usa son utensilios pero de más grande cantidad por ejemplo hablemos del extintor ese es un extintor totalmente más grande no son triángulos son conos los que utilizan los vehículos de transporte público es para brindar mismo la seguridad en caso de un accidente pues poder exhibir a tiempo lo que está sucediendo a la avería del vehículo a lo que es matriculación vehicular prácticamente hemos echado la semana pues con con 1110 vehículos entonces eso pues difiere mucho del trabajo que se viene realizando en el centro de matriculación que es pues brindar todas las comodidades a los usuarios para que no tengan inconveniente mucha eficiencia en lo que es revisión vehicular en cuanto a digitación también es es un trámite que no demora indicar a la ciudadanía que lo pueden hacer en cualquier momento ya no necesitan por ejemplo de tramitadores ya no necesitan de personas que yo siempre les llamo de comedidas porque o sea no es un trabajo es rapidez entonces prácticamente un comedido lo hace por nada entonces eso eso debería entender la ciudadanía que ahora hasta en el espacio físico que tenemos es hasta relajado ir a matricular un vehículo para que lo hagan de una manera personal entonces no tenemos el inconveniente de estar pidiendo documentos pidiendo autorizaciones con reconocimiento de firmas y situaciones que se dan por precautelar la seguridad de los propietarios o sea esto no es con el fin de fastidiar si una persona por ejemplo qué sé yo está ocupada y no tiene el tiempo necesario va a buscar una persona que le matricule pero eso nosotros no lo sabemos ni tampoco nos da la seguridad de que eso ha pasado entonces lo que hacemos nosotros es exigir una autorización por parte del propietario para ver si esta persona está avalizada para hacer este trámite de matriculación vehicular porque se puede dar el caso de que a lo mejor esta persona ya vendió el vehículo hace 3, 4 años y lo quieren seguir manteniendo quieren seguir manteniendo esa titularidad entonces eso como centro de matriculación pues hemos detectado y por eso nos hemos puesto mucho énfasis en eso en precautelar la seguridad del usuario del dueño del titular de la matrícula vehicular a lo que es el dígito 4 que es lo que estamos en el mes que corresponde prácticamente nos dedicamos ya a lo que es el dígito 4 en sí ahora pues los primeros 15 días como es conocido por la ciudadanía matriculamos todos los dígitos del 1 al 3 los que no han podido matricularse incluido el 4 y a partir de la tercera semana pues a partir del 15 o 20 de cada mes ya nos dedicamos solo a lo que es el dígito 4 entonces para que estos vehículos pues tengan la oportunidad de matricular su unidad 13 horas con 10 minutos momento de irnos a una pausa al volver las tendremos más información de interés nacional e internacional ya regresamos inicio de espacio publicitario inicio la regeneración urbana en loja como parte del proyecto las redes eléctricas serán soterradas en algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores personal de la empresa eléctrica realizará visitas de puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 3700200 o al whatsapp 099402022 unidad de los rojanos nos proyecta a un futuro mejor regeneración urbana compromiso de todos tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios presta atención edificio de administración central distritos norte y sur mercado centro comercial vivero municipal mercado gran colombia terminal terrestre ciber tren en jipiro y en el relleno sanitario para que ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa juventud lojana el municipio de loja te invita al taller de educación ambiental en senderos ecológicos urbanos y rurales el que te permitirá conocer de cerca los espacios verdes del cantón inscríbete en gestión ambiental del municipio de loja y vive esta gran aventura iniciamos este 14 de mayo hasta el 18 de julio todos los días sábados de 9 a 13 horas en este taller pueden participar jóvenes de décimo de básica y primero y segundo de bachillerato es una invitación del municipio de loja el municipio de loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad en el sector de la hacienda carigán aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción no arrojar basura construyamos todos la loja que queremos porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos la solidaridad un valor que todos debemos practicarlo ser solidario es muy simple es saber brindarse más es donar es partir es ofrecer es estar donde hay que estar solidaridad no es dar lo que me sobra es dar lo que me hace falta si eres solidario la vida estará en deuda contigo el locano es sinónimo de solidaridad ser un conductor responsable depende de mí hoy aprenderemos sobre infracciones de tránsito código orgánico integral penal COI reglas generales son infracciones de tránsito las acciones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad cuando el responsable del accidente no sea el conductor sino el peatón también será sancionado existen agravantes en infracciones de tránsito para la imposición de la pena licencia de conducir caducada no estar ilegalmente autorizado para conducir huir del lugar de los hechos ocasionar un accidente con vehículos postraídos para más información visita nuestra página web loja.gov.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí este es un mensaje al día de hoy fin espacio publicitario Iniciamos con la información nacional el ejército ecuatoriano realiza tareas importantes encaminadas a brindar seguridad en las denominadas zona cero veamos a continuación la siguiente nota que propone Ecuador TV a nuestro ingreso nos recibió esta bandera ecuatoriana eran las 22 horas y en compañía de un grupo de las fuerzas especiales del ejército caminamos varias cuadras dentro de la zona cero de Puerto Viejo quienes no presenciamos el terremoto de 7.8 grados el 16 de abril solo podemos evidenciar su magnitud observando las viviendas y edificios destruidas total o parcialmente la mayoría de las edificaciones eran locales comerciales en varias de estas aún permanece la mercadería la mayoría de la gente ya ha sacado todas sus pertenencias se puede decir pero está faltando todavía un poco de gente se están haciendo las coordinaciones áreas para que los organismos respectivos den la autorización y en base a eso nosotros poderles brindar la seguridad para que puedan sacar sus pertenencias de las instituciones financieras sus directivos ya recuperaron todo el dinero pero en otros locales los delincuentes quieren aprovecharse en estas circunstancias personal inescrupulosa que intenta aprovecharse de la circunstancia el procedimiento normal es la detención y se entrega a las autoridades competentes para que sigan con el proceso que corresponde hasta el momento se registran 5 detenciones acá 150 uniformados en 3 turnos custodian el sector es que su misión no es únicamente la defensa del territorio nacional si, si por supuesto nosotros también tenemos misiones de defensa interna esta es una de nuestras misiones entonces estamos cumpliendo no hay tiempo para el descanso los militares caminan toda la noche utilizan mascarillas y no pueden consumir alimentos dentro de la zona cero como medida de autoprotección de su salud en relevos se hidratan solo en la carpa destinada para el efecto aún no se restablece la energía eléctrica los uniformados están siempre atentos pues constantemente se desprenden partes de las edificaciones que esperan su demolición la comisión última detalles para el segundo y definitivo debate en ley de solidaridad se plantea que para los combustibles como el gas y la gasolina se mantenga el 12% del IVA en esta ocasión previo al tratamiento de la ley compareció la prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa quien ante la comisión solicitó se incluye a su provincia como beneficiaria de la normativa tenemos muchos problemas son graves y no solamente el sur de Muisne como se lo plantea y por eso queremos esa reconsideración para que no se lo tome como Cantón Muisne sino que se reemplace la palabra de la provincia de Esmeraldas no podemos determinar porque no somos el organismo técnico en este caso hay una secretaría de riesgo que es la que debe medir el grado de impacto que ha habido y desde luego informarle al presidente de la república para que mediante decreto ejecutivo se incorpore en las otras zonas otro tema que genera debate es el incremento de dos puntos porcentuales del IVA medida que supuestamente afectaría a los combustibles entonces estamos buscando el mecanismo para que sea a través del ministerio de finanzas pueda cubrir y no incrementar el IVA en este caso el precio de los combustibles para ello los legisladores del movimiento país presentan dos opciones se podría de hecho exonerar el IVA yo pienso que es lo más cómodo lo más práctico y en ese sentido pues trabajar en este caso se ampliaría el subsidio a los combustibles por esta temporalidad así sería el proyecto de ley establece además incentivos para las empresas que inviertan en zonas afectadas por el terremoto así como también mantiene la contribución solidaria de un día de sueldo para los trabajadores que ganen más de mil dólares conforme a una tabla establecida en las próximas horas se tiene previsto que la comisión del régimen económico apruebe la normativa para segundo y definitivo debate del pleno iniciamos con información internacional el proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil continúa el jefe interino de la cámara de diputados se retractó de anular el voto en favor del juicio político luego de que el senado decidiera ignorar la medida el jefe interino de la cámara de diputados de Brasil Valdir Marañao dio marcha atrás en su decisión de anular el voto sobre el juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff en un breve comunicado divulgado la madrugada del martes el diputado revocó la decisión de invalidar la sesión del 17 de abril cuando la cámara baja aprobó el proceso de impeachment el anuncio es una formalidad horas antes el presidente del senado Renan Caleiros ya había decidido que el procedimiento de destitución continuaría con una votación este miércoles para Caleiros la medida anunciada por Marañao de anular la votación era una broma a la democracia y aceptarla atrasaría el proceso todo indica que 81 senadores votarán el miércoles para iniciar el proceso de destitución de la mandataria si se aprueba el juicio político Rousseff será removida del poder por hasta 180 días y el vicepresidente Michel Temer ex aliado del gobierno y hoy su mayor enemigo asumiría el poder Rousseff es acusada de maquillar las cuentas públicas un juez autoriza la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos la cancillería mexicana tiene 20 días hábiles para decidir formalmente si extradita al Chapo que el sábado pasado fue llevado a una prisión de alta seguridad ubicada en la frontera con el país norteamericano un juez federal mexicano acaba de considerar procedente la extradición del Chapo a Estados Unidos en donde Joaquín Guzmán se enfrenta a numerosos cargos penales entre ellos lavado de dinero y narcotráfico la cancillería mexicana tiene ahora 20 días hábiles para decidir formalmente si extradita el Chapo que el sábado pasado fue trasladado a una prisión de alta seguridad ubicada en Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos aunque el juez haya dado luz verde a su extradición el trámite promete ser largo el líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una batería de amparos cuya resolución podría dilatarse durante meses el Chapo se fuegó por primera vez de una prisión en 2001 y pasó más de una década como uno de los prófugos más buscados del mundo fue recapturado en 2014 y escapó al año siguiente de la prisión de Altiplan un hombre murió y tres resultaron heridos cerca de Múnich en un ataque con arma blanca cometido por un alemán que invocó motivos islamistas según las autoridades no se excluye la acción de un desequilibrado un ciudadano alemán apuñaló este martes a cuatro personas en una estación de trenes en la localidad de Grafing cerca de Múnich matando a un hombre de unos 50 años un portavoz de la fiscalía afirmó que el agresor hizo declaraciones en el lugar del crimen que indican motivos políticos aparentemente islamistas algo que está siendo investigado las autoridades las autoridades no descartan sin embargo que se trate de un desequilibrado o de un tema de adicción a la droga según el ministro bávaro del interior el hombre fue detenido en el lugar de los hechos dos agentes de la policía fallecidos y varias personas heridas fue el resultado de una explosión en Pakistán ocurrió cerca de una universidad en ese país al menos dos policías murieron y cinco personas resultaron heridas en un atentado con bombas cerca de una de las puertas de acceso a la universidad de Keta en el oeste de Pakistán la explosión ocurrió en torno a las 14 horas 30 hora local en el momento en que varios autobuses con estudiantes salían de la universidad un puesto de control policial cercano quedó destruido y entre los cinco heridos hay dos agentes las autoridades no precisaron los detalles del ataque algo que está investigando un equipo de desactivación de explosivos Keta es la capital de la turbulenta provincia de Baluchistán región donde operan grupos armados de corte separatista que suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y otras instituciones del estado además de facciones talibanes y grupos yihadistas estos incidentes se producen en medio de una significativa disminución en el número de ataques en Pakistán desde que en junio de 2014 el ejército comenzó una operación antiterrorista en el noroeste del país en la que han muerto al menos 3.650 insurgentes y 488 militares inicio de espacio publicitario loja continúa siendo pionera de grandes proyectos es por eso que este viernes 13 y sábado 14 de mayo será la sede de la primera feria nacional de uso de dinero electrónico ven a la plaza de San Sebastián conoce cómo funciona dónde lo puedes usar aprovecha para activar gratuitamente tu cuenta y empieza a hacer tus transacciones desde tu celular y ojo no consume tu saldo te esperamos este 13 y 14 de mayo de 9 a 18 horas en San Sebastián en la primera feria nacional de uso de dinero electrónico organizan Banco Central del Ecuador Ministerio Coordinador de la Política Económica y el municipio de Loja del 16 al 20 de mayo Semana del Estudianto Segundo Cueva Selly 2016 Más de mil participantes 60 establecimientos educativos en concursos de pintura artes escénicas oratoria declamación libro leído ya llegó disfruta el interescolar de coreografías el jueves 19 de mayo desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 20 de mayo a las 15 horas en el Coliseo Ciudad de Loja la utilidad de estos eventos se destinará para ayudar a nuestros hermanos afectados en la costa ecuatoriana compra tus entradas en Micromercado Raquelita y el Centro Artesanal Municipal ya llegó ya llegó la semana del estudiante inició la regeneración urbana en Loja hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas estas no deben estar ubicadas en las aceras que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa con ello contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios regeneración urbana compromiso de todos juventud lojana el municipio de Loja te invita al taller de educación ambiental en senderos ecológicos urbanos y rurales el que te permitirá conocer de cerca los espacios verdes del cantón inscríbete en gestión ambiental del municipio de Loja y vive esta gran aventura iniciamos desde 14 de mayo hasta el 18 de julio todos los días sábados de 9 a 13 horas en este taller pueden participar jóvenes de décimo de básica y primero y segundo de bachillerato es una invitación del municipio de Loja ¿Usted quiere noticias? Uno, al aire Estamos en la capacidad de satisfacer su necesidad de información de manera ágil responsable y veraz todo lo que sucede en Loja la región sur el país y el mundo lo conocerá en Canal Sur Noticias Véalo de lunes a viernes en sus tres emisiones Canal 39 en señal abierta y TV Cable Como usted ya sabe para denuncias reclamos o sugerencias puede comunicarse al 256-22-33 el número de la central municipal de atención al ciudadano lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de WhatsApp agréguenos 09-67-22-21-53 09-67-22-21-53 o si prefiere visítenos en nuestras redes sociales Alcaldía de Loja en Facebook e Instagram arroba municipio de Loja en Twitter escríbanos envíenos imágenes videos o audios una vez receptada su denuncia reclamo o sugerencia será enviada al departamento correspondiente realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos como fue atendido su reclamo Central Municipal de Atención al Ciudadano en Fijo en WhatsApp y en redes sociales Alcaldía de Loja Fin de espacio publicitario Continuamos con más información Como parte del proyecto de regeneración urbana la compañía Hidalgo Hidalgo construye tres reservorios para agua potable en el parque Pucarapodo Carpus Los trabajos se inician esta semana y la reserva se integra al sistema de agua potable de Loja Más dotación de agua para consumo humano La empresa Hidalgo e Hidalgo inicia este lunes oficialmente la construcción de tres tanques en este acceso del parque Pucarapodo Carpus El área verde localizada al suroriente de la ciudad tiene una extensión de 17 hectáreas Milton Mejía técnico de alcantarillado del municipio de Loja informó que el trabajo se inscribe en el plan maestro de agua potable Se van a construir tres tanques dos tanques de 800 metros cúbicos y uno de 1000 metros cúbicos Las obras corresponden además al proyecto de regeneración urbana y fue adjudicada la compañía Hidalgo Hidalgo Desde mediados de abril pasado comenzó el trabajo acatando las condiciones para evitar riesgos en el ejercicio diario La excavación para la implementación de los reservorios finalizó el pasado viernes y la obra física culminará después de un trimestre de acuerdo de acuerdo con la planificación Para Jorge Briseño administrador del parque este proceso de intervención redundará en beneficio de los usuarios La empresa constructora la encargada ha realizado todas ha tomado todas las medidas de seguridad para evitar que las personas que nos visitan el parque tengan algún accidente por este tipo de trabajo El abastecimiento de líquido que se almacene en los nuevos reservorios serán destinados para cubrir la demanda de los ciudadanos que habitan en la calle Olmedo Esto según contempla el Plan Maestro de Agua Potable La segunda emisión de Canal Sur Noticias Recuerde que tendremos más información a las 19 horas con nuestro compañero Alex Romero Que tengan un excelente tarde Gracias por ver el video